Hola, soy Julieta Caruso, soy cocinera y hoy estamos en Casa Cavia. Casa Cavia es un proyecto que ya lleva casi tres años. Este fue el año donde yo me he incorporado. Y lo que hemos hecho fue unir toda la casa a través de la gastronomía. Tenemos una editorial, una biblioteca, en los cuales los platos se inspiran en los libros. Tenemos una florería donde cada flor o hierba que se utiliza en el plato es un ingrediente más. Y tenemos la arquitectura. La cocina de Casa Cavia se basa, como dijimos, en libros de la literatura. Donde cada uno de los integrantes del equipo de cocina participa a la hora de decidir y crear los platos. Era desde muy joven, primero para saber si era algo que me iba a gustar o no. Y una vez que me metí dentro de una cocina, me pareció alucinante y me enamoré de lo que se generaba dentro y lo que pasaba fuera cuando los platos salían al salón y la reacción de las personas. Entonces creo que para mí disfrutar de lo que hago es una de las cosas más importantes de mi vida. Disfruto cocinar y disfruto dar. En el sentido de que cuando alguien lo reciba, puede haber una sonrisa detrás, puede haber un disfrute y hacer a alguien feliz a través de la cocina, me parece que es algo que no se paga.